Bienvenido a Trader, de vuelta a Travenet Plus. Entonces, lo primero que quiero enseñarte es las acciones, vamos a cambiar de temporalidad. Entonces, las temporalidades más utilizadas para los intradiarios, estamos hablando de temporalidades de un minuto, de cinco minutos, de quince minutos, básicamente dos minutos también. Entonces, aquí cambiamos la temporalidad de cada una de las velas. Entonces, si te das cuenta, aquí pones el símbolo o el ticket. Entonces, voy a colocar una acción que se llama UVXY y vamos a mirar cómo se está negociando en tiempo real. Cómo se estaba negociando en tiempo real. En un minuto vemos cómo está. Herramientas. Lo primero que nosotros podremos llegar a necesitar son herramientas gráficas. Este es el símbolo para sacar esta que es la barra de herramientas. Y aquí vas a encontrarte con varios elementos, líneas horizontales. Es la que quiero yo en este momento para señalar esta zona, que es una zona de resistencia, que se convierte ahora en zona de soporte. Aquí hay muy rápidamente algo que es una entrada en largo. Y lo único que tendrás que hacer, así de fácil, es determinar la cantidad de acciones que quieres comprar y darle al botón, si es una orden de mercado, que la va a ejecutar y sí o sí, independientemente del precio. Y le vas a decir en comprar. Ese va a ser, te va a pedir la confirmación, le vas a decir que sí. Y ya sabes que tú vas a tener. Ahora, ya sabes que tienes una posición abierta en largo en UVXY con 200 acciones compradas a $19.50. Y el precio es exactamente $19.50. Así que tu ganancia en este momento es cero. No vas ganando nada. Ahora, clic derecho sobre la gráfica. Settings. ¿Qué quiero enseñarte en este momento? Algo que se llama Visual Trading. Y le vamos a colocar visible. Todo lo que sea, las entradas en largo van a estar en este color. Y en short van a estar en este color. Cuando le dices aplicar, te vas a dar cuenta que te sale este símbolo. Es supremamente útil porque solamente haciendo clic en él, vas a poder saber cuánto vas ganando o perdiendo. Y vas a poner, si deseas, vas a poder colocar tu stop. Entonces, voy a ampliar un segundito la gráfica para que se vea mejor dónde está esto. Y sobre esta gráfica, vamos a ver qué se está viendo acá. Entonces, clic derecho. Settings. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En Visual Trading, ¿qué queremos hacer? También ver las órdenes trabajando. Si vemos alguna orden trabajando. Y las órdenes llenas que estén visibles. Y podemos hacer trading a través del gráfico. Aplicamos todo esto. Y con esto vamos a hacer varias cosas. Vamos a ver exactamente dónde fue mi punto de entrada. En qué dirección. Y no solo eso, sino que vamos a poder establecer de forma visual el stop. Entonces, hasta aquí vamos a establecer el stop de la posición. Y listo. Eso es todo. Entonces, queremos regresar de nuevo a la ventana. Exit the full screen. Y ya. Entonces, nuestra señal de entrada en largo anda haciendo un retroceso. Y vamos a tener inclusive un take profit. Va a ser en el alto. Y ahí estaríamos ya con un trade completamente funcional. Hemos hecho una cosa muy sencilla. Arrancamos de lo básico. Así que, te explico las ventanas. Lo primero que hace es. Linkeamos nuestra gráfica con nuestra order entry. O marker donde nosotros tenemos en la parte inferior. El marker deep. Que nos va a servir como órdenes de entrada. Nos muestra exactamente. Nos muestra exactamente cuánto hemos entrado. 200 acciones. Listo. En qué precio hemos entrado. Y si vamos negativo o positivo. En este caso, vamos en 0.4 puntos. Y si le hago clic aquí. Me dice que son 10 dólares negativos en este momento. Eso es todo. Va durante ahí. Esto es lo que se llama. O quiero enseñarte. Que este se llama. La profundidad del mercado. No solamente eso. En la parte inferior. Nosotros tenemos una antena que se llama position. Va una posición. Ya tengo cero posiciones. Ahí hubo un trade que me tomó un stop. ¿Qué es el position? El position es las posiciones que teníamos. Las order history. Las entradas de órdenes que nosotros hemos tenido. Exactamente fueron varias órdenes que se ven aquí. Vamos a ampliar esto. Entonces, te voy a mostrar qué sale aquí en la parte inferior. Sale el log o todo el registro de operaciones que están llenas y canceladas. Entonces, voy a mirar solamente las que fueron llenadas. Es decir, las acciones que realmente nosotros hicimos. ¿Qué hicimos? Compramos al mercado en 1950 y establecimos un stop loss en 1944 o nos tomó un stop loss en 1944. Esa fue la operación. ¿Vale? Entonces, este es todo el historial de órdenes para llegar a hacer un seguimiento. Y las órdenes llenas. Solamente si quisiéramos ver las órdenes llenas. Que es lo que yo establecí aquí con este. Vamos a cancelar ese. Aquí la tendríamos. Entonces, este es el trade que nos está marcando. ¿Vale? Es clic derecho. Settings. Visual trading. Y todo esto es lo que nosotros podemos hacer. Llenar órdenes o mostrar todo lo que está trabajando. Si no quieres ver, por ejemplo, qué fue lo que pasó. O la visualización del trade. Es decir, cuando le quito este último ítem. Ahí hay otra entrada. Entonces, vamos a establecer una orden en compra del mercado. Una segunda entrada en este punto. Entonces, perdón. Un segundito acá. Listo. Tienes que tener mucho cuidado. Si te diste cuenta, casi cometió un error aquí en este momento. Que fue lanzarle sobre esta pantalla. Pero esta pantalla le estaba apuntando al QQQ. Ahora, lo que había que revisar era la entrada sobre el VXY. Para evitar eso. Entonces, tú lo que puedes hacer es no tener dos al mismo tiempo. Entonces, podrías crear un espacio de trabajo nuevo donde tú tengas solamente el watchlist. Donde tengas el chart, el gráfico. Un gráfico que lo vas a colocar. El VXY o la acción que vas a operar. La vas a linkear directamente con la lista. El color de tu elección. Vas a traer el gráfico. Listo. La watchlist. El market deep. O la profundidad del mercado. Además de eso, vas a traer el order entry. La entrada de órdenes. La idea es que no me quede flotanto. Sino que lo agarro. Lo hago attach. Aquí. Entonces, me van a quedar en dos partes. El order entry. Y todo esto lo voy a linkear con el mismo color para evitarme esto. Yo puedo entrar aquí. Pero me parece más cómodo inclusive verlo de esta manera. ¿Vale? Y en las velas. Recuerda que tú puedes trabajar en velas de un minuto. O en velas diferentes. Recuerda entonces que con clic derecho es que traemos el visual trading. Y luego aquí establecemos el stop loss de nuevo. Y ya. Entonces, tenemos ahí una posibilidad de perder aquí alrededor de unos 10 dólares. Listo. Manos a la obra. ¿Qué hay que hacer en este momento? También puedo poner nuestro take profit acá. Y establecer luego ya órdenes adicionales. Si tú consideras que la posición va bien. Puedes hacer una adición. Bueno, quieres hacer una adición ya un poco más fuerte de la posición. 1500. Y harías la adición. No la voy a hacer. Pero es parte de lo que nosotros queremos ir enseñando. Entonces, el color que quieres establecer es este. Entonces, ya tenemos, ya tenemos lo básico. Tenemos lo básico. Tenemos cómo ver el gráfico. Cambiar de temporalidad. Cómo ver la profundidad del mercado del level 2. Cómo colocar o hacer una entrada de una orden. Siguiente. En terminal, entonces, vas a colocar este. Que es revisar qué posiciones tienes abiertas. Qué posiciones tienes abiertas. Qué órdenes tienes trabajando o esperando. Las órdenes que yo tengo estábamos. Son el take profit y el stop loss. Estas son las órdenes que están ahí. En stand by. Están trabajando. Están esperando. Y la otra que tú puedes llegar a necesitar es todo lo que tiene que ver con las órdenes llenas. Es decir, qué cosas se han ejecutado. Qué cosas se están haciendo. Entonces, en el día de hoy, las órdenes llenas han sido las dos primeras que fueron un stop. Y las órdenes que están en este momento trabajando la compra. Vale. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tendrías lo básico. Lo básico. Tú puedes llegar y tener otro gráfico como para decir, hombre, aquí quiero estarla viendo en un minuto. Y aquí quiero verla. La misma. La misma. Pero quiero verla ya en 15 minutos. Entonces, sería utilizar la misma opción. Estamos en zona de soporte. Y es por eso que esta operación puede tender a funcionar en la base en la que está. Bueno. Una orden de entrada aquí. El stop tú decides si lo dejas ahí o lo pones inclusive un poco más abajo. Modificas la orden y ¡tá! Se acabó. Eso es todo. ¿Qué más quieres saber? Entonces, vamos a ver muchas otras cosas más en el siguiente video. Y luego. Gracias.